Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de robot. Y luego de Mario, con su particular ritmo de la voz, fantástico, de verdad, una novela de amorista, que se pueda asegurarlo, a todos los profesionales. Y bueno, a deciros que ahora realmente se empiezan las cumbres, los pasadores, lo que decía Maus al baile, al baile, a la banda amarrada. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! La canción es tuya, ¿qué te da? No sé cómo todo es una distinción La canción es tuya, la canción es tuya ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ideo! ¡Qué muero! ¡Señor se te va a dar la cara! ¡No me acuerdo! ¡Tú estás bien! ¡Y eso se está en la cara! ¡Oh! ¡Y eso se está en la cara! ¿Hay que el fuego? ¡S goes! Sal selections ¡Ay! Seguro que se va a estar conmigo Tiene una camiseta de café Naciendo contra la discusión Y el tiempo que habrá dicho Y creo que muero Se lo siento ahora A mi recuerdo Tus labios Y los ojos de la primera vez en la mano Tiene una canción Que me vuelo Se lo siento ahora A mi recuerdo Y creo que muero Tus labios Y los ojos de la primera vez en la mano Tienes a intentar La la connection Vámonos ¡Vamos, viva! Y creo que bueno, siempre siento que no es el juego Y me encuentro en tus manos, lo que me suena es cariño en la zona del mar Y creo que bueno, siempre siento que no es el juego Y me encuentro en tus manos, lo que me suena es cariño en la zona del mar Muchas gracias a él, también yo, en Abandoso, pequeño ¡Vamos! 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 Bueno, continuamos. Tiene continencia. Se lo vas a poner en la tele. Se hace pins. Se ha añadido todo lo que lo sabéis. Es normalísimo. Decid calmos. Calmos. Joder. Simple, ¿eh? Simple, ¿eh? Simple, ¿no? Muy bien, ¿no? Meisteria de imagen. ¡Gracias! 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 Hello ¡Gracias! No, no! Es mucho... No, 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 no... Esas son las de la... Otro con un idioma, mirad... ¡Ey! Lo malo es que no hago otras canciones, porque no muy poco tiempo conozco a eso, así que cuando subias son muy muy francisco, no verás. ¿Ves? ¡Bueno, vamos! ¡Te lo dices! Oh, mamá ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!